¿Cuáles son las necesidades de las mujeres? Mira, desde que tengo la diligencia del Organismo Nacional de Mujeres, ha habido una serie de trabajos, pero el más importante y el que me pareció fundamental es la capacitación. En el OMPRI hemos hecho mucho trabajo de capacitación. Cada municipio que visitamos recogemos cuáles son las necesidades de las mujeres. Si bien es cierto, son muchas necesidades, pero en el trabajo político me di cuenta desde el principio que era la capacitación en cuanto a la motivación de la mujer por participar en política, en cuanto a dejar ciertos miedos para participar en política, en cuanto también a elevar los valores, la escala de valores de los seres humanos y fortalecer esa parte que nos falta. a todos los seres humanos, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, esa es la parte que hemos, ¿cómo decirlo así?, puesto mucho énfasis en el Organismo Nacional de Mujeres PRI, la capacitación. Porque pasó una cuestión, hay muchas mujeres en el pasado que han luchado por que la mujer avance en cualquier trinchera, que ha luchado por que se respeten los derechos humanos de las mujeres, que ha luchado por muchas cosas. Gracias a esas mujeres nosotros estamos acá hoy presentes en estos espacios. Entonces, ¿qué pasa?, que a través de esta capacitación lo que hemos logrado es despertar esa conciencia de la mujer, de que la mujer vale, de que la mujer puede tener también la capacidad en la parte política de poder estar en la parte política, de poder estar en competencia. Y en las mujeres que no tienen una aspiración política, hemos descubierto que también elevarle estos valores fundamentales para cualquier ser humano en cualquier trinchera en que se encuentre, como madre, como esposa, como arquitecta, como trabajadora, como comerciante, pues bueno, es importante también. No todas las periodistas que se encuentran haciendo este trabajo político aspiran a un cargo de elección popular. ¿Por qué?